Con esto, no se le preguntó si estabas afiliado o no estabas afiliado, no se le dijo vas a dar tanto, absolutamente nada de eso. Únicamente se preguntó que quién era el juzgado, que se habían dado, que no habían dado, y entonces de esa manera se hizo la distribución. Después quedamos esperando que la gente llegara para afiliarse y sacar su carnet. Entonces pasamos en espera todo este año, que los juzgés también quedaron mal, solo alguna parte fue que se anotaron para el carnet. Y entonces, debido a eso, hemos estado atrasados, porque no hemos podido pasar un informe real, un informe total. Es decir, tenemos 100 organizados, 50 con carnet, o 30 con carnet. Entonces, esa es la propuesta que nosotros hacemos, para que los compañeros que se quieran organizar, que se metan a este paquete. Porque algunos compañeros indirectamente han sido beneficiados con proyectos del gobierno. Han salido la esposa de los cachorros, o la madre de los cachorros, donde han salido beneficiados con el bono productivo, con los créditos. Y entonces, todo beneficio que venga a través del gobierno, y que no viene directamente por el senor, es lo mismo. Es lo mismo porque estamos en el poder. Estamos en el poder. Tanto el gobierno, el plan municipal, y el senor estamos en el poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Envolucrarnos en todas las actividades organizativas. Apoyar a nuestro gobierno. Porque si nosotros apoyamos a nuestro gobierno, nosotros seguimos teniendo vida, esperanza. En algunas partes, se han beneficiado los compañeros que están organizados. Se han beneficiado, se han beneficiado por tierra. Pero para querer tierra, caemos otra vez al aspecto organizativo. Y para organizarse, ya sabemos cuáles son los pasos. Los costos de los carnet, hay unos compañeros que ya lo saben. El costo del carnet, son las dos fotos y cien polvos. Esos carnet aquí los van a traer a Managua, porque no, no, no se hacen aquí. Sino que los hacen y vienen con la firma del presidente nacional de ese norte. No los firmo yo. Únicamente yo hago el trámite de llevar la cantidad de carnet que vaya, ¿verdad? Y quince días, veinte días, viene la evolución ya con el carnet. Eso lo practicé ayer, eso está vigente, ¿verdad? Se ve ahí carnetizando. Porque a nosotros lo garantiza el carnet. Yo tengo mi carnet. Y en cualquier parte yo digo, estoy organizado con el senor y aquí está mi carnet. A donde vaya. Hay compañeros que no le han dado el significado a esta organización. Están con el carnet de senor y se han metido a otra organización. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El compañero que esté en su carnet de senor va a seguir con senor. Ah, que no quiere seguir con senor, dice, mire compañero, y yo hasta aquí no más. Yo no quiero salir en esta organización porque me están engañando, no me están dando nada, me están haciendo esto. Que ponga a todas en inconformidad. Porque ese carnet no le va a servir en otra organización. Lo mismo con los compañeros del servicio, con los compañeros del EPS, con los compañeros de reserva. Porque ahorita, mire, no caigamos en el engaño. Hay muchas especulaciones. Yo quería que hoy vinieran los que, a todos los que me invité, faltaron como unos nueve compañeros. Porque, si nosotros caemos en debilidades, que los andes moviendo para allá y para acá, no vamos a hacer nada. Si nosotros queremos una cooperativa, lo mandamos todos nosotros.